Hola, hola amigos, tan sorprendidos, no soy la indispensable, soy yo, Kati Uquita, la invitada al backstage de esta semana, y vamos a dejarla cagá porque he visto cosas realmente atroces. Hola, mi niñita. Bienvenida. Muchas gracias. Yo soy la verdadera Francisca Thompson. ¿Y de dónde usted? Arrancaba. ¿Y no era de Valparaíso? No. ¿A la otra la de Valparaíso? Sí. Quiero aclararle una cosa a Party Forever. Sí, yo por lo menos tengo 30 años y jamás lo ha de mentir. Cosa que tú, yo escuché perrita, que tú te haces pasar por otra persona para que te manden fotos de pico en Grindel. Así es. ¿Y qué me importa a mí? Ella dijo que... ¿Pero qué dijo de ti? Al lado tuyo me siento como Erika Olivera y el Papa. Pedófila. Me da lo mismo, me da lo mismo porque yo me saco el maquillaje y me saco la peluca y soy un hombre. En cambio tú te sacas el maquillaje y la peluca y sigues siendo exactamente lo mismo. Un travesti. Perdón. No comencemos con problemas porque yo no soy travesti, soy trans. Jamás, jamás he chupado pico en la vía pública. ¿Te acuerdas tú cuando trabajaba en Viña? Porque ahí eras una puta y ahí chupabas pico en los taxis, en las calles, en la playa, en todos lados. Así que no me digas. Ahí a mí que yo ando chupando pico. Francisca Thompson, puedo ser la reina de la calle y me encanta porque ¿sabes por qué? Porque no niego que me gusta la calle Alba. Ahora bien, ¿tú dijiste que no chupabas pico a la vuelta en la discoteca donde te pegaron un balazo y cuando se te cortó la luz allá en tu disco cuando hubo un apagón? ¿Con quién estabas en el camarín y se estaban subiendo los calzones o los calzoncillos la otra persona o el boxer? Yo no niego que chupo pico y que me encanta y tampoco voy a negar nunca pero tampoco lo voy a asumir que he sido la reina de la calle. A mí en la calle nunca me pegaron un balazo, perrita. Siempre me llevaban, me dejaban y me iban a buscar y me dejaban en la puerta de mi casa. Y con los picos que yo quería y rodía de billetes. Y tú con balazos. ¿Y qué pasó con los billetes? ¿Eran falsos? No, me lo fumé. ¡Mi niño! Mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño! ¡Llegó! ¡Volvió! Te amo, te quiero y te adoro Le dijo a la vaca el toro Te amo, Catiuzca ¿Volviste a Santiago, vieja maraca Y la conchetumare? Volví para que me sigas copiando Yo tengo fotos Imágenes Que salí durmiendo conchetumare en un auto Afuera de tu casa Porque ni siquiera fuiste capaz de entrar en el auto Cuando fuimos a llevar pico para allá Para el cerro de Renca Si yo estaba en el auto durmiendo Era porque las nanas estaban haciendo aseo Y yo tuve que salir A descansar a la plaza de mi casa Pero cuidado, que no tires piojo, por favor No, si, pero es mi pelo Hoy día hacía mucho frío y no se bañó Hay que dejarlo claro Porque pasarse una toalla humida en el culo no es bañarse Bueno, pero es que igual también en el gas sale caro Pues el califón también es que pueda Bueno, lo tengo un poco florecido No, no está cochino ¿Qué olina de ese pelo? ¿Qué pelo? De la Mayra Witton Pero su pelo salió peinado ¿Cómo peinar? Que se suelten los moños y se tire el laca No, es peinarse Ah, no sé Peinado es esto Es que uno se quiere hacer Debería peinarte aquí Ay, perdona Debería peinarte Mira, no lo pieron en el vestido Para mostrarla Esto no son bellos ¿Qué son? Son picas en alas Hay una participante muy fuerte en este reality Que parece que le tiene miedo Me refiero a Sabrina Creo que le tiene miedo a Ebony Angel Pero no sé si será por el talento ¿Qué le tiene miedo a quién? Mira, te vi diciendo que no se sabía el tema de la Beyoncé Pero yo lo vi que lo hizo bastante bien ¿Esta niñita tú le tienes alguna rivalidad? Aplausos para Ebony Angel Dejen solo aplausos Aplausos para Kendra Kander Yo no le tengo miedo a la Ebony ¿O será por el cuerpo? No Ella fue cobarde Al nominar a la Neville Ferti Porque ella es un personaje No cantante Bailarina Él ya tiene que ponerse a la par Con la que es bailarina O sea, contigo Exacto Pero de verdad Entonces yo quedé ¡Señor en el público! Lo único que dije que la Ebony ya no era una pantera Sino fue una gatita Me encanta Me encanta que Sabrina O'Donnell Piense que yo soy una gatita Mi amor, porque esa gatita Esta gatita Cuando te saque las garras, mi amor Ahí vas a quedar negra Estamos empezando la competencia Y yo sé que me va a tocar enfrentarme a ti Ese día Vamos a ver ¿Cuál de las dos Va a ser la gatita, mi amor? Porque solamente haciendo Beyoncé No me vas a ganar a mí Me llama la atención que a Transformista le avisen Que tienen problemas con su música una hora antes del show Y a mí no Sí, me gustaría que dijera ¿Quién es la persona que se la avisó con una hora de anticipación? A Riza le dijiste que no tenía Porque ella mandó su audio a la DJ Yo me quiero referir a esta persona Que en realidad osó nombrarme en el escenario Qué lata y qué pena Que lo hayas hecho Porque yo fui bastante buena persona contigo Fui buena onda Te presté pinches Laca, Maruri Cuando no traía Cuando estabas corta de vista y ciega O sea, era un maricón pobre Pobrísimo, obvio Y te ayudé Te ayudé en alto Te ayudé a hablar Te dije cosas que podías decir en el backstage Porque eres fomísima Aparte de ser fome Eres una weona Y parece que no la conoce nadie No, y por supuesto que no la conoce nadie Así que por eso yo me refiero a ti Nerely Ferti Me dio mucha rabia contigo Y qué bueno que te fuiste En verdad yo iba a votar por ti Y ella debería, porque ella estaba picada porque no voté por ella Y que lata Acá no hay pactos ni nada Los grupos se desunieron Y una se la juega por sí misma Hicimos un pacto Que nadie respetó Mira yo pacto Nunca hablamos de pactos Hay que decirlo Hay que ser claras las cosas Nunca se habló de pactos Y yo de hecho A la Pancho yo la adoro Es mi amiga Yo la respeto siempre Y siempre voy a tomar su opinión Pero deberíamos respetar el pacto Que hicimos Yo sé que la otra culiana Trajo el tema de la weá Pero era un pacto que hicimos Y próximamente así se van a ver las cosas Porque yo estoy protegida ¿Por quién? Mister músculo Me estoy protegida Que te la di el foto con Biclorogel No significa que estés prevenida No voy a extrañar Nada Pero nada Lo que es nada Es a ti Francisca del Sol Party Forever Tú Gracias a mí Estabas en esta reality Ahora Vas a ser la próxima eliminada Porque gracias a mí Te mantuviste en mi grupo No vengas a hacer taquila El moño Ni la cara de concha Mi amor No tengo cara de concha Tengo cara de caballo Y esta tiene cara de oso ¡Toma! Bueno, cara de... Oye, me parezco a la Snapchat Tú estás diciendo que yo gracias a ti estoy aquí Inventa weas Te recuerdo que cuando empezó este grupo de las Newman La Francisca Thompson llegó diciendo Yo soy la bailarina Yo soy... Hago live Hago esto y esto otro ¿Y por qué nunca la pusiste a hacer los live a ella? ¿Por qué me esperabas a mí Que llegara a las nueve de la noche A montar las coreografías Y a que me tiraran para arriba y para abajo a mí? Gracias a mí Y que me estrujaba Y cuando me lesioné el dedo y todo Y me hiciste la tabla Y me dijiste Hace la no más buena Porque no voy a levantar a la otra conche sumare Porque la otra es arrítmica Así lo dijiste La Thompson es arrítmica Así que Francisca del Solar No estemos delirando Por favor Y si no Convídame de lo mismo que tú consumes Para delirar yo también un poquito ¡Vai sapeando! Como tú eres sucia Sucia, sucia Sí Y la más sucia que me A la que La echaron De Temuco Perdón La echaron de Temuco por llanta Y La echaron De Antofagasta Por estar haciendo Lo ¡Miau! Tengo imágenes Aunque acuérdate que cuando trabajaba ahí en ese circo Si no iba gente Tenía que salir a butear por ahí mismo ¿Te acuerdas o no perrita? Y sabía que más me parezco En vez de esas putas de puerto A tu pareja cuando se viste una mujer A esa me parezco Maraca Efectivamente Efea y Maraca Mi pareja Pero por lo menos Tengo pareja de la verdad Por lo menos tengo Pero en cambio Por eso tenías un maquillaje hermoso Por hueona Porque como no tenís pareja Y estáis sola Tenís que estar maquillándote Enfrente de un espejo Aburrida Conchetumare El escándalo de la semana El escándalo de la semana Por favor estamos votando Silencio Claudia Larson Yo soy una persona que tengo amigos Yo si tengo vida Mis amigos vienen a apoyarme Y a usted ¿Quién la viene a apoyar mami? Porque si no es en un escenario Nadie viene a apoyarla Porque en la puerta no tienes nunca votos Tú No tienes Amigos Sola Te vas quedando sola Por muchas transformistas Ahora me Ahora me calzató Ahora me calzató Ahora me calzató Ahora Yo nunca he hablado más de Yo transformista Nunca No No Me defraudaste De verdad Tenía en un altar Como Anila Cuando veas tú El supuesto video que hay No Te voy a decir a ti Me defraudaste Yo creí en ti Prometí salvarte Me siento tan mal Luego del video que vi Tirando palabrazos A la otra discoteca de Valparaíso Creo que no se hace Si eres anfitriona Como corresponde Deberías guardar silencio Y ella sabe Si le pego un codazo a ella A vos Te rasgo el paño Por un manicón conche de tu mare Del bebo un지도 Suspicion Corazor Club Un 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 Gracias.